Muchísimas gracias Carla, así es, nos encontramos en las instalaciones del ICAFÉ aquí en San Pedro Sula, como usted lo apuntaba, se está realizando la primera competencia nacional de catadores de café, muy importante, están participando 28 representantes de los diferentes lugares del país. Vamos a acercarnos aquí a dialogar con uno de los coordinadores, don Carlos Pineda, usted es el director de la Escuela de Catadores de Café. Muy importante este evento porque de aquí sale una persona que va a representar a Honduras a nivel internacional. Así es, es un evento muy importante para el país, para la caficultura hondureña, para el Instituto Hondureño del Café, porque estamos aquí compitiendo entre los catadores de diferentes empresas de Honduras, con el propósito de encontrar al que tenga mayor acierto, si pueda ir a representarnos a una competencia mundial que llevará a cabo en Australia en el mes de mayo, ¿verdad? La idea es que todos los participantes compitan por ese primer lugar y que sirva para ir a representar a Honduras dignamente. ¿Cómo se les está evaluando a ellos? Porque sabemos que son personas que ya tienen experiencia en esto. Sí, este es un sistema de pruebas triangulares donde se colocan tres tasas, una de las cuales es diferente y el objetivo de que ellos hagan es que encuentren la tasa diferente. Esa es la actividad principal. El que encuentre más tasas diferentes son los que clasifican. Es una ronda clasificatoria. Ahorita estamos en la primera etapa, después van a haber semifinales y finales el día de mañana y el jueves para lograr también que estos catadores que clasifican muestren consistencia y siempre obtengan los mejores resultados para que así puedan ir a representarnos dignamente a las competencias internacionales en el resto del año. Esto le da un valor agregado a la calidad del café hondureño porque ya es un evento de gran importancia donde van personal calificado fuera del país. Así es, definitivamente nos permite estar siempre a la vanguardia de los eventos de calidad que ocurren en el mundo. Entonces, próximamente llevará a cabo una feria en Seattle, Estados Unidos, donde estaremos presentes como Café de Honduras y después estaremos presentes tanto en Japón, en Corea y en Italia, en diferentes eventos. Lo mismo que este catador es que será en Australia. Todos estos eventos perciben que Honduras muestre la potencialidad que tiene, la calidad de café que tiene, que es muy grande, muy importante y permite a los productores obtener mejores dividendos y mejor reconocimiento por su café y por su esfuerzo. Muchísimas gracias, don Carlos, por atendernos en estos momentos que está dirigiendo este evento en el cual están participando representantes de diferentes lugares de Honduras en este evento que concluye el próximo jueves. Retorno con ustedes, compañeras. Gracias, muy interesante. Alicia, Ricardo.